He aquí el corazón que tanto ha amado. La orden de la visitación de Santa María es cuna y santuario del culto y espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, dado al mundo en las apariciones de este divino corazón, a la humilde visitantina Santa Margarita María Alacoc, copioso impulso que ha derramado el amor de Dios por el mundo durante siglos. San Francisco de Sales fundó la orden de la visitación de Santa María a principios del siglo XVII, en un hermoso rincón de Saboya, junto al lago de Annecy, Francia. Le gustaba decir que su pequeña congregación debía tener unas raíces muy hondas, pues el Señor le había mostrado que aquella pequeña semilla llegaría a ser un gran árbol que extendería sus ramas por todo el mundo. Junto con él, Santa Juana Francisca de Chantal se suma a esta misión, convirtiéndose también en pilar de la fundación de la visitación de Santa María. San Francisco de Sales sabe que todo lo exterior de la vida religiosa, para que tenga verdadero valor, debe estar lleno del amor de Jesucristo. Para él, el corazón es el lugar del amor y también el lugar de las renuncias y de la abnegación. Por eso escoge como escudo de la orden, un solo corazón atravesado por dos flechas, encerrado en una corona de espinas. Ese corazón servirá de base a una cruz y llevará grabados los nombres de Jesús y de María. Santa Juana de Chantal recogía maravillosamente la idea del fundador. Las religiosas de la visitación están particularmente establecidas para ser las imitadoras de las dos virtudes más amadas del sagrado corazón del Verbo Encarnado, la dulzura y la humildad, que son como la base y el fundamento de su orden, y les dan el privilegio particular y la gracia incomparable de llevar el título de Hijas del Corazón de Jesús. El propio Francisco de Sales escribe a su fundadora, verdaderamente nuestra pequeña congregación es una obra del corazón de Jesús y de María. El Salvador al morir nos ha dado la luz por la abertura de su sagrado corazón. Sí, la visitación es fruto del amor y en ella la raíz, el cimiento, el centro, es el amor. No podía ser de otro modo. Sus modelos son el Verbo Encarnado por amor a los hombres y la Virgen en su misterio de la visitación movida por el amor que ya lleva en sus entrañas. Santa Margarita nace en 1647 en Verosbré, un pequeño pueblo de Borgoña, durante el reinado de Luis XIV, en una familia provincial acomodada. Su padre, Claude Alacoque, es notario real. A la edad de cinco años, Margarita, María, después del fallecimiento de su hermana, es enviada con su madrina quien desea ocuparse de su educación. Le habla de Dios y de la vida consagrada al Señor, pues su hija es monja. La niña va a menudo a la capilla. Un día durante la misa, Margarita expresa su propio deseo como respuesta a la llamada de Dios. ¡Oh Dios mío! Te consagro mi pureza y te hago voto de perpetua castidad. Aquella llamada sólo será comprendida más tarde. ¡Oh tierno Jesús, mi único amor! ¡Cómo te agradezco haberme elegido! Y en mi juventud te hago dueño y poseedor de mi corazón. Pero la familia Alacoque sufre la desgracia de un duro golpe con la muerte del padre que obliga a la madre a poner a su hija en un internado. La niña de apenas ocho años permanece dos años con las clarizas de Carol, donde Margarita experimenta un periodo de intensa felicidad y siente que en ella germina la vocación religiosa. En Carol, Margarita hará su primera comunión a la edad de diez años y muy pronto se manifiesta en la vida de Margarita lo que será una de las características de su experiencia mística. El sufrimiento no sólo aceptado, sino deseado y hace del sufrimiento su pasión. A través del sufrimiento expresa su pasión de amor por el Crucificado. Para ella, como para todos los santos, los caminos de la santificación pasan por la cruz. Después de su primera comunión se pone enferma y tiene que abandonar al Carol permaneciendo acostada durante cuatro años sufriendo de una parálisis inexplicable y muy dolorosa. Durante su enfermedad, al no encontrarse ningún remedio, se consagra a la Santísima Virgen María y le promete que si la cura sería un día una de sus hijas en una orden que la tuviera como patrona. Con la salud recobrada llevan a la joven a diversiones propias de su edad y Cristo le reprocha su inconformidad que es tan natural en jóvenes de su edad apareciéndose de todo desfigurado y flagelado como exe homo diciéndole que por su vanidad se encuentra así. La elige y le habla de todo lo que espera de ella. Para Margarita las pruebas morales van a suceder a las pruebas físicas. La joven y su madre son víctimas de persecuciones familiares. Es entonces que después de tantas aflicciones trataron de buscar amor y consolación en el Santísimo Sacramento del altar. Por algunas sospechas de sus familiares le impiden asistir a la iglesia. Margarita se refugia a menudo en una roca. De allí ve el campanario de la iglesia y se siente más cerca del sagrado sacramento. Sus propios tormentos la elevan hacia Cristo que a cambio le promete. Tengo ganas de hacer de ti un compuesto de mi amor y de mi misericordia y te he elegido como esposa a pesar de las oposiciones familiares. Su deseo de vida religiosa es cada vez más angustiante. El 25 de mayo de 1671 Margarita se presenta al locutorio de la visitación de Pared de Monel para una entrevista. aquí es donde te quiero el Señor le dice interiormente allí. Un mes más tarde Margarita abandona a su familia para siempre a la edad de 24 años. Santa Margarita María se acoge plenamente a la espiritualidad salesiana. Su humildad su sencillez y su gusto por la oración la vida oculta su total obediencia la convierten en una verdadera salesa. No es por grandeza de nuestras acciones que agradamos a Dios sino por nuestro amor a Él. Su intimidad con Dios es profunda. Cuando le pide a la maestra de novicias que le enseña a orar ella le aconseja ponerse frente al Señor como colocar un lienzo en espera de la obra del pintor. La joven no comprende pero escucha la voz de Jesús que la tranquiliza. Ven yo te enseñaré en el lienzo de su alma Cristo desea estampar su pasión. El 25 de agosto de 1671 la toma de hábito hace de la postulante una novicia. mi divino maestro me hizo ver que este es el tiempo de mi noviazgo y me prometió que me haría probar lo más dulce que es la suavidad y dulzura de su amor. Pero los favores que recibe Margarita María no dejan de provocar reacciones en la comunidad. la nueva superiora y la maestra de novicias dudan en admitirla en la profesión religiosa. Pero Jesús le habla a su corazón dile a tu superiora que no tiene nada que temer al recibirte. Yo respondo de ti y seré tu fianza ajustaré mis gracias al espíritu de tu regla así como a la voluntad de tus superiores. La maestra observa su novicia con más cuidado aún. Cuando la ve pasar largos momentos en la capilla de rodillas inmóvil el rostro iluminado piensa que tal vez está enferma y que tiene que tomar aire. Para sacarle de este recogimiento que molesta incluso a muchas religiosas menos fervorosas la madre le manda que cuide la burra y su cría en el bosque de los avellanos del monasterio. Allí en el bosque Jesús le da a conocer las profundidades del misterio de su pasión. Esa gracia fue para Margarita María el origen de su gran amor por la cruz. Recuerda que es Dios crucificado con quien te quieres desposar. El camino será largo doloroso y difícil ya que Dios le pide a su elegida que se ofrezca para reparar los pecados de los pecadores. Misión difícil casi incomprensible y sólo los gozos místicos concedidos a Margarita María podrán ayudarla. Jesús le revela que sólo a través de él podrá lograrlo. Te doy la llaga de mi costado para que hagas de ella tu morada actual y perpetua. Esa llaga antes abierta es el lugar en que Margarita María deberá vivir la vida de Dios hecho hombre. Mora en mí como yo moro en ti. Cuando trabajaba con el uso de cáñano Margarita se pone habitualmente fuera de la capilla en un pequeño patio. Allí un día tiene la visión de los serafines que cantan las alabanzas del corazón de Jesús y le piden que se una a ellos para glorificar al sagrado corazón de Jesús. Ellos en la gloria y ella en el sufrimiento. Y es que el sufrimiento es la parte reservada para Santa Margarita María. Es así como el corazón de Jesús la preparó a las grandes apariciones. Entre las muchas que recibió presentamos las tres más importantes. Primera aparición. Un año después de su profesión Jesús le manifiesta su corazón por primera vez. Es el 27 de diciembre de 1673 fiesta del discípulo amado San Juan que reclinó la cabeza en el pecho del maestro durante la última cena. El jueves santo mientras ella estaba reclinada en el pecho del Señor él le dijo amorosamente mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres en particular hacia ti no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad es es manester que las derrame valiéndome de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo. Después Jesús introduce el corazón de Margarita en el suyo y se lo devuelve todo abrazado en el fuego del amor diciéndole como señal de que no es pura imaginación la gracia que acabo de concederte y si el fundamento de todas las que te he de hacer aún te quedará para siempre dolor de tu costado aunque he cerrado yo mismo la llaga. El mensaje es clarísimo Dios que es amor se ha volcado por entero al hombre Él nos ama apasionadamente infinitamente nos ama hasta la locura el mayor signo de ese amor es la muerte de Cristo por eso aparecen las señales de la pasión pero el hombre no se da por enterado tiene un vacío infinito en su corazón que nada ni nadie puede llenar sino sólo Dios vive en la angustia en el sufrimiento sin saber que tiene siempre abierto el corazón de Dios que lo espera para hacerlo plenamente dichoso la devoción al sagrado corazón desde siempre ha estado en la piedad de la iglesia y numerosos santos y místicos la han manifestado en sus escritos y en sus vidas los mismos fundadores de la visitación le daban un lugar importante pero la manifestación de Paré el limonel le dirige a todos los hombres y Jesús hace a Margarita María su mensajera le confía esta misión allí radica su novedad ella recibe el encargo de dar a conocer a los hombres el amor con que Dios les ama el amor salvador de Jesucristo habrá numerosas apariciones en la vida de Santa Margarita sobre todo del Señor manifestándole su corazón pero también de la Santísima Trinidad la Virgen María los ángeles los santos segunda aparición esta tiene lugar un primer viernes del mes del año mil seiscientos setenta y cuatro conviene resaltar que los primeros viernes de cada mes se han convertido para Margarita María en una cita particular en esos días Cristo continúa manifestándole su corazón relacionando así todo el misterio de su pasión al misterio de su amor en esta ocasión se presenta a ella todo resplandeciente de gloria con sus cinco llagas brillantes como cinco soles y se queja de que su amor es desconocido por la mayor parte de los hombres que no piensan en devolverle amor como respuesta mas tú al menos dame el placer de suplir su ingratitud en cuanto puedas ser capaz de hacerlo Jesús Jesús le pide que en espíritu de reparación comulgue cada primer viernes de mes y que todos los jueves de once a doce de la noche se una a su agonía en el huerto de los olivos para implorar con él la misericordia del Padre sobre la humanidad y acompañarle a la misma hora en que sus apóstoles le habían abandonado la noche de pasión esta invitación del Señor estas citas de amor y reparación las dirige a todos los hombres a través de Santa Margarita María y tendrán como respuesta la comunión reparadora de los primeros viernes y la hora santa que más tarde se extenderá por todo el mundo la tercera aparición sucedió un día de la octava del Corpus Christi cuando el Señor le pide culto público y una fiesta litúrgica universal manifestando su corazón a Margarita María Jesús declara he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor y en reconocimiento no recibo de la mayor parte sino ingratitud ya por sus irreverencias y sacrilegios ya por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor pero lo que me es aún mucho más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan por esto te pido que se dedique el primer viernes después de la octava del santísimo sacramento a una fiesta particular para honrar mi corazón comulgando ese día y reparando su honor para expiar las injurias que ha recibido durante el tiempo que ha estado expuesto en los altares te prometo también que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia su divino amor sobre los que le rinden este honor y los que procuren que les sea tributado de un modo más explícito Jesús expresa el infinito amor que tiene a todos los hombres por quienes dio la última gota de su sangre y quiere que todos conozcan con certeza que en él encontrará el amor y la paz que el mundo no puede darles pero que puede hacer una pobre monja de clausura ignorada por el mundo para llevar a cabo estos deseos del sagrado corazón Jesús le envió a su fiel siervo para que le ayudara a hacer posible esto en marzo de 1675 le envía un joven jesuita el padre Claudio Lacolombier que llega a Paré-Limonel como superior de los jesuitas fue su director que le asegura que es el espíritu de Dios el que la gobierna y le enseña a recibir con humildad las revelaciones del Señor la estancia en Paré del padre Lacolombier sólo durará año y medio pero es suficiente para que se cumplan los designios de Dios en la fiesta de la visitación de 1688 la Virgen María se dirige a todas las visitandinas por medio de la hermana Margarita María que describe la escena se me representó un lugar eminente espacioso y admirable por su belleza en cuyo centro había un trono de llamas y en él estaba el amable corazón de Jesús con su llaga que despedía rayos tan encendidos y luminosos que todo aquel espacio quedaba iluminado y caldeado la Santísima Virgen estaba a un lado y San Francisco de Sales al otro con el Santo Padre de la Colombie y se veía en aquel lugar a las hijas de la visitación acompañadas de sus ángeles custodios nos llamó con estas palabras venid queridas hijas mías acercaos porque os quiero hacer depositarias de este precioso tesoro y es preciso que no sólo las de la visitación se enriquezcan con él sino que distribuyan también con abundancia y cuanto puedan esta preciosa moneda procurando enriquecer con ella a todo el mundo sin temor de que se acabe porque cuanto más saquen más encontrarán después volviéndose así el buen padre Claudio de la Colombie le dijo esta madre de bondad en cuanto a vos siervo fiel de mi divino hijo tenéis gran parte en este precioso tesoro porque si fue dado a las hijas de la visitación conocerlo y distribuirlo a los demás está reservado a los padres de vuestra compañía demostrar y dar a conocer su utilidad y valor y este divino corazón repartirá tan abundantemente sus bendiciones que ellos producirán frutos que sobrepujen a sus trabajos y esperanzas promesas del corazón de Jesús el divino corazón en las doce promesas que se entresacan de los escritos de Santa Margarita están aprobadas en general por los papas de la iglesia y la gran promesa ligada a los primeros viernes en particular estimar lo que el Señor nos promete para unirnos más íntimamente con Él y a procurarle innumerables seguidores que gocen de sus favores y a los primeros viernes de la iglesia y a los primeros viernes de la iglesia de la iglesia de la iglesia y a los primeros viernes de la iglesia